Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí ahora me andan viendo, buenos días, espero que estén muy bien, yo ando aquí en mi cocina, miren, estoy haciendo una ensaladita, para mí, para mi esposo, en este trastezote hice algo tan chiquito, bueno, fíjense que vamos a comer, ya es la una de la tarde, ¿ustedes qué van a comer, amigas? Cuéntenme, acabo de terminar de grabar un video ahí en la oficina, que van a ver mañana con el favor de Dios, que es una colaboración con mi amiga bella del canal Mar Sweet Home, que ella tiene un canal tan bonito, yo la empecé a ver a ella hace rato ya, con un video donde ella estaba pintando una pared, miren que es un artista esta muchacha, yo de veras las invito, a que vayan a su canal y la apoyen, porque es de esos talentos que valen la pena, muchachas, de esos talentos que debería ella de, no sé, es una artista, es una artista esta muchacha, y fue un gusto haber trabajado con ella, con mi amiga del canal Mar Sweet Home, y la verdad es que estoy muy, muy contenta, de verdad, es una gran amiga, ella y yo ya teníamos amistad hace rato, y salió esto de trabajar juntas, y la verdad es que estoy muy contenta, muy, muy contenta de que me haya abierto las puertas de su canal, y pues, haber saludado a todas, y todas las que llegaron a este canal, por medio de ella, pues también, bienvenidas al canal. Bueno, pues, vamos a empezar con el vlog del día de hoy, les voy a enseñar a que anda mi esposo, miren, con el Ivancin, haciendo tarea. Hola. Están haciendo tareas, ya casi salen de vacaciones, mi esposo salió de trabajar ya, y se puso a hacer de esta tarea con ellos, miren, así quedó la oficina, ya se las enseñé en el otro canal, pero, igual aquí se las muestro cómo quedó, bueno, bueno, fíjense que, ya ven que estuvimos haciendo unos, unos pescaditos en el disco, en el patio, y aquí me quedaron, y aquí me quedaron, muchachas, estos, estos pescaditos, entonces yo los voy a calentar en la estufa, ay, está pesado, lo voy a calentar en la estufa, y acompañado con una ensaladita, unos totopitos a un lado, algo bien, algo bien, déjenme poner esto acá, tengo estos trastes sucios del desayuno, que no los he lavado, me ando haciéndola viva, eh, yo creo que esto los voy a pasar a otro sartén, y pues, esta ensalada, les digo que es para mí, y es para los niños. Miren, mi mamá vino a terminar de cocinar este caldito, que ella hizo, que es caldito de albóndigas con arrocito, verdurita, ay, mi madre es una excelente cocinera, yo no sé por qué no la saqué a ella, muchachas, yo no sé cocinar mucho, pero bueno, ahí hago mis pininos, yo voy a calentar en este sartén, el, ay, me equivoqué, voy a calentar en este sartén, el pescadito, mi mami vino a cocinar aquí porque se le terminó el gas, se le terminó el gas a mi madre, y, de este, pues, me pidió, me pidió, chancelo, claro, madre, que sí, le digo, por supuesto que sí, bueno, voy a echar estas, estos pescaditos allá, para que queden ricos. Gracias. Gracias. Muchachitos, había más chiles que pescado. Vayan y lávense las manos, mami. Yo ya, estos no me van a limpiar. Y ossa. La rueda de otro gusto. Ten, mi amorcito. Cuídense como si fuera, teníamos. Miren, esto es lo que se va a comer mi mariachi. Los chiles empanizados porque había muy poco pescado y su, su ensaladita de, de atún. Lo bellito, mi amor. Súbete. ¿Y la otra silla de aquí? ¿Ahora tienes tú? No, 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 la blanca. No, 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 no. Queremos papas, queremos papas, queremos papas, queremos papas. ¿Esto está ahí tomando? ¿Está ahí tomando? Siéntate aquí para que comas papas con papá. Siéntate aquí. ¿Calientes? No, no está. Amor, te llevan paquetes. ¡Ay, voy! ¿No le llevan paquetes a mamá? ¿Cómo te llevan? ¿Cómo te llevan? No sé si es ropa. Llegó paquete. Miren, me llegó un paquete, muchachas. Llegó un paquete, chicas. Ahorita lo vamos a abrir juntas, pero primero vamos a comer. Primero la comida. Primero lo que deja y después lo qué. Lo que entretiene, lo que entretiene. Primero hay que comer para recuperar energías. ¿Verdad mis amores? Sí. ¿Les gustó? Sí, está bien, rico. Sí. Ay, qué bueno, mi amor. Techo, chicas. ¿Dónde andan? A ver, qué andan viendo. Aprovechito, amigas. Yo ya voy a comer. Traigo un hambre de perro, que qué barbaridad. Voy a hacerme mi... Pues un poquito de ensaladita con los chilitos empanizados. Totopiux, que no puede faltar en el platillo. Y a mi madre ya está abriendo la soda. Miren, por más que quiero. Caigo en la tentación. Échame, échame un poquito. Nadie se puede resistir. Aquí está mi sobrina conmigo. Saluda, Vanesita. Próximamente la van a ver en un video, porque andamos pidiendo ropa. Ya viene su cumple y su tira ya que aquí está el rescate, para comprarle ropa. Pero es una sorpresa. Luego los voy a decir. ¿Cuál te gustó? Ay, o sea, no se me gustó. Sí. Sí está muy de este el asunto. La verdad, sí. Pero tú sabes. Tú eres la que te lo vas a poner. Yo no. Yo ya tengo el mío. Ya tengo el mío que me voy a poner. Ay, sí. Es que estos también. Este también es... ¿Cuál? Este de abajito. Este está bonito. Pero es que a ti no te gusta casi así, ¿verdad? Ver de cómo van las hojas. Eso está muy de este. Ay, pues esos son los vichinos. Y no. Pues sí. En todo caso te pones un mameluco, si no. Ese está muy bonito. Ese. Ay, me encantó. Pues sí, mira cómo está. No, pues tú sabes. Pero a ver, las medidas. Ay, a ver si hay. Ese. Sí. A ver, cuál es el gusto. Ay, viene un pulgar. No me va a quedar eso. Ah, porque... Pero es ese. Esta, o sea, vienen las tallas. Te digo por... Si vienen bien las tallas. Esto me viene de 70. Yo soy L. O pídelo M. O es muy grande M. Mmm... M sí es muy grande. Ah, pues ese pide. ¿Cuánto me da una pulgada? Ay, no estás. Estas cosas... Yo no lo entiendo, la matemática. No, son luces. ¿Este no? ¡Adiós, Angelica! La Angelica. Piensa bien, si quieres eso o los otros, fíjate. Esa. El 4 es ese. El 4 es ese. Esa no me gusta. Ok. El 4 es ese. El 4 es ese. No, yo también. No, yo también. Mmm... ¿Sabes lo que me ves? El 4 es ese. A mí me gustó este. El 4 es ese. A mí me gustó este, ni el de por arriba. De nada. Ahorita, está enojado porque no le dije de nada. Ese me gusta a mí. Este es ese. Ese pero tú sabes. Es que parece todo deportivo. deportiva, pero no sé, a mí se me hace que se te vea el bonito, pero tú sabes cómo te vea. Ese es el que usaría en mi cumple. No, pues tú sabes si lo quieres usar en tu cumple o no. Que después ve cinco, cinco párens. El que a mí es de la mariposa. Vania, te puedo hacer sesión de fotos en tu cumple, con la cámara nueva. Ese está bonito para usarlo con el pareo. Sí, pareo. Aunque traiga así las de estas, ¿no? ¿Qué es esto? No, hay en talla chica. Sí, ese es. Ah, qué raro. A mí se me hace que el cuatro es extra chico y el seis es chico. Sí, este. ¿Segura? Pues ya se le pega así. Sí, este es seguro. Ay, vale. Bueno. Sí. Anda escogiendo la muchachita, miren. Evane, ¿cómo dices? Eh, fina. A ver, Evane. ¿Cómo ruiza y fina la señorita? Miren, está tardando para escoger. Se toma sus pies. Se toma, me tuve, con decirles que me tuve que quitar, porque no, esto es que todo va para largo. Ruina y fina la muchachita. Yo no, fíjate, Evane, que yo, no sé, o sea, yo ya, como que yo ya sé muy bien lo que me gusta, pues. Yo ya pido vestidos, pantalones, o sea, ya, tengo como que bien. Sé muy bien lo que voy a pedir, ya no me tardo tanto. Miren, muchachas, esta, esta lámpara es la que iba aquí, aquí arriba, y la quitamos porque quedaba muy ancha. Y le digo a mi mariachi que quiero que me la ponga en una recámara. Eh, luego les voy a decir dónde. Por lo pronto la voy a poner acá. La voy a poner acá para, para que no me esté ahí en la mesa. Ahorita la acomodo bien. Pero esa va a ir en una recámara, luego les voy a enseñar dónde. ¡Hola, señorito! Hola, corazón. Ando, ando guardando aquí las cosas que dejo en la mesa. Esta, esto que está aquí es de la paquetería que me acaba de llegar. Y estas las guardé porque voy a meter aquí decoraciones, que, que flores y cosas así por colores. Voy a, voy a usar estas bolsitas para reciclarlas. Ya saben que yo las reciclo. No les enseño lo que me llegó, que por cierto está divino, que ni me acordaba que me iba a llegar. Y, y ya, ya grabé, de hecho ya grabé, eh, las cositas puestas. Y, luego les paso el video por el otro canal. Con el favor de Dios. Muchas gracias, chicas, por apoyarme en estos videos porque, porque en serio que, que sin sus vistas ya no nos patrocinan las marcas. Pues, por eso es muy importante que, pues sus vistas, que vayan y lo vean. Yo sé que no a todas les gusta ver esta clase de videos, pero, pues ustedes saben que es un apoyo para nosotras. Es una manera de, de regresarse un poquito todo el esfuerzo que le metemos a, a los videos. Y, pues ya no gastamos en ropa. Por ejemplo, mi sobrina ahora para su cumpleaños, pues ya su mamía no va a gastar en ropa porque aquí ya le voy a regalar yo. Ya que escoja ahí guaraches o vestido, lo que ella quiera para su cumpleaños. Y es un, es una ayuda que no nomás me dan a mí, a toda mi familia. Eh, acabo de hacer un pedido por Shein. Estoy muy emocionada porque es algo totalmente diferente. Es una persona que le pedí, yo no pedí nada para mí, nada, nada, no pedí en este pedido. Y le pedí a alguien que yo quiero mucho, que déjenme en los comentarios ustedes quién creen que sea esa persona. Le di todo, casi todo le pedí para esa persona. No más le pedí a mi madre a Shein dos cosas y a esta persona le pedí todo lo demás. Y estoy muy emocionada porque en el video me van a ver a mí, pero les va a modelar esta persona. Entonces estoy muy emocionada, muy, muy contenta. Ay, ya, 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 ya ando acomodando todo aquí muchachas porque sabe como que ya se me hizo costumbre, como que ya se me hizo costumbre muchachas estar acomodando. Miren los juguetes de este niño como los tiene. Miren los juguetes de Sebastián. De veras que sí nos ha servido mucho el tener aquí la cuna porque ya juega que antes ni jugaba ni se arrimaba la cuna y ahora sí. Miren aquí ya deja sus cositas. Ahorita lo voy a poner a que me ayude a juntarlas. ¡Hola papi bello! ¿Qué haces en mi cama, eh? ¿Por qué no estás en tu camita? Porque quiero una tele, va a decir. Porque estoy viendo la tele, miren está viendo la televisión. Pero ya saben que le tienen que bajar a la tele cuando mamá está grabando por el copyright. Porque luego no nos quieren pagar. No nos ponen anuncios porque sale la música, salta ahí. Ay, ya, ya. Bueno, mi mariachi no está, chicas, salió. Salió, eh, salió a, con un amigo y tenía ganas de despejarse. Se fue un ratito a platicar con él y al rato me dijo que iba a regresar y yo la verdad es que, pues, sí, le dije, o sea, adelante. Yo, en esos casos, la verdad, yo, yo no respingo y él lo sabe. Yo creo que por eso nos llevamos también porque cuando hay que estar en casa y hay que apoyar, él me apoya y yo lo apoyo. Pero cuando hay que salir, hay que despejarse, hay que olvidarse de todo nuestro rol aquí, pues siempre nos damos esas chanzas, tanto él a mí como yo a él. La verdad es que sí. Yo, yo siempre, pues, le permito y él siempre me permite salir con mis amigas, con mi hermana y pues yo también con su papá, que es con el que casi siempre sale a ver las peleas y así. Entonces, pues, sí, aquí me ven vueltas y vueltas porque ando quitando las cosas de la sala. Miren cómo está la sala. Está llenita así como de juguetitos y así. Hoy los niños anduvieron muy inquietos. Hoy los niños anduvieron jugando mucho aquí en la sala y aquí voy a tratar de, pues, de juntar un poquito. Ahorita les voy a decir que me ayuden. Yo ya quité las cosas que dejé yo y las que dejó mi esposo y ya ellos que me ayuden ahorita a quitar sus cosas. Así merengues. Voy a ver acá la van a ver cómo va.